Pequeños altamontes Decían los maestros Estás quedando miope En un mundo de secretos Disculpa si te asalto Y te digo que estás linda Disculpa pero hay algo Que estás siendo que me rinda Que me rinda tus pies Que me rinda tus pies Debo seguir viajando Hoy detrás de un viejo rastro Detrás de mis hermanos Pero ahora tengo un rato Disculpa si te asalto Y te digo que estás linda Disculpa pero hay algo Que estás haciendo que me rinda Que me rinda tus pies 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 Y aun cuando está el temor De aquel fracaso No puedo detenerme No puedo detenerme Y me lanzo Y me lanzo Disculpa si te asalto Disculpa si te asalto Y te digo que estás linda Disculpa pero hay algo Lo que estás haciendo Que me rinda Que me rinda Que me rinda Tus pies Que me rinda Tus pies Que me rinda Que me rinda Tus pies Eh Eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.